La hija, mano de la gana Quiere ganar a quien gana siempre No vale que gana Si no tiró el teléfono Le pegó la maría Lentamente el starting game Le va a instigar todo el camino A esos participantes animadores de la quinta carrera Relicario con Miriam Seba, Norteña Con María Teresa Bayotero Secretaria, Nancy Alburnos Sunti, Mónica Rodríguez Levantad, Valenia, Mareja y Gloria Con Andrea, Marilani Van ubicadas detrás de la camioneta Rumpo a la bandera roja en alto Que les indica el punto de partida Hacia los 1.609 metros Largaron el premio Beatriz Batalla de Alonso Talent dispersa la competión En el comando Gloria aquí en Europa En la segunda ubicación Norteña, la tercera libertad En la cuarta secretaria Ya han descontado los primeros metros de la competencia Al lado de la cega Lo viene haciendo Norteña Con María Teresa Bayotero En la segunda colocación Con dos unidades de ventaja Valenia, Mareja con libertad La tercera ubicación Lo viene haciendo Nancy Alburnos Con secretaria A varios últimos tres Se desempeña Relicario La tercera ubicación Varios últimos tres Se viene desempeñando La de Lucero La roja secretaria En la quinta ubicación La Navarrete Gloria Más de dos Se viene desempeñando Brutti Se va con Ininteresante la carrera De la ley de Devers Cuarto abandono En la noche del puesto Toma contacto Con el último codo Se acorta la distancia Se viene en el lugar De los participantes Siempre en libertad De ganancia Surgi medio de ventaja Sobre Norteña En la tercera ubicación Preparan los tropezados Secretarias En la cuarta ubicación Quiere ganar Terreno Gloria Los competidores Toma contacto Con la mitad Del último codo Imponente La delantera Libertad Corre con Surgi medio de ventaja Sobre Norteña Más abierta Se prende Secretaria Deja en el codo Van a hacer el greso Al tiro De hechos finales Lo están haciendo En estos instantes Por el año De la misma libertad A privar un poco Los pasos Con la secretaria Se prende Más abierta Gruti Después de los últimos 250 metros Carrera Pasó de largo La secretaria Surgi medio de ventaja Sobre Norteña En la tercera ubicación De la libertad Y último Más abierta Más abierta De la carrera Más abierta Más abierta Secretaria En el codo Más abierta 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 ¡Gracias!